A pesar del tiempo y de que muchos actores han interpretado a Superman ya sea en el cine o en la televisión, para la mayoría y me incluyo, Christopher Reed se le considera como el mejor actor que mejor interpretó al papel de Clark Kent y probablemente nadie pueda superarlo, ya que el actor ha sido el único que interpretó correctamente las características del personaje, combinándolos con el sentido del humor, timidez e ingenuidad que caracterizan a Clark Kent, de igual manera mostró los verdaderos valores que posee este personaje para con la humanidad y la justicia. Así que acompáñame a dar un repaso por la vida y el legado que nos dejó Christopher Reed, sin más, comencemos. Christopher de Ollier Reed nació un 25 de septiembre de 1952 en Nueva York, cuando apenas tenía cuatro años sus padres se divorciaron y él junto a su hermano se mudaron a Nueva Jersey, donde su madre se volvería a casar. Desde muy joven empezó a trabajar, mientras estudiaba en la escuela de Princeton, allí logró ser el ayudante del director de la orquesta del instituto, además de cantar en un coro local. Debutó como actor con 15 años en el Festival de Williamstone. Continuó su formación artística en la Universidad de Cornell, en donde conoció a su gran amigo Robin Williams. Ambos lograrían una beca para estudiar arte dramático en la Escuela de Juilliard en Nueva York. Tras debutar en Broadway, en 1976 se dedicó a trabajar en numerosas obras de teatro, que lo satisfacían como actor, pero que no le dejaban mucho dinero, por lo que Reed pensó en dejar la actuación y trabajar junto a su padre. En ese momento se enteró del casting para la nueva película de Superman. Christopher era un gran deportista, practicaba natación, hockey sobre hielo y equitación. Además contaba con un impresionante físico de 1,93 metros y una apariencia de chico bueno, cuyos rasgos se parecían asombrosamente al héroe del cómic. El director de la cinta quería un actor desconocido en la gran pantalla y parecido al personaje físicamente. Vio a Christopher y de inmediato obtuvo el papel de Clark Kent para la película de Superman, del año 1978. Sin embargo, para asumir el papel del hombre acero, Chris tuvo que someterse a un duro entrenamiento y debió teñirse el pelo y ponerse lentes para ser Superman. Después de unos meses se había convertido en Superman. La película se estrenó y fue un completo éxito comercial y convirtió a Reed en una estrella mundial, siendo reconocido en todo el mundo. En 1979 actuó junto a Jane Seymour en Software Entertainment, estrenada en 1980, que si bien no fue un éxito de taquilla, se convirtió en una película clásica de culto y con muchos fans. También ese año volvió a ponerse la capa para hacer Superman 2, que a pesar de no ser tan buena como la primera consiguió una buena taquilla. En 1982 trabajó en dos cintas, Death Trap, basada en una conocida obra de teatro, y Monsignor, un dictacendote que mantenía una relación amorosa con la esposa de su hermano, un oficial nazi. El año siguiente regresó como Superman para la tercera parte de la saga, del hombre acero. Sin embargo, la película no fue bien recibida y sus números en taquilla decayeron mucho. Reed se compró una nueva casa que ocupó junto a su esposa, la agenta de modelos británica Jane Exton, a quien conoció durante el rodaje de Superman. Se casaron en 1979 y fue la madre de sus primeros dos hijos, Matthew y Alexandra. El actor se divorció de su primera esposa a principios de 1987. Ese mismo año encarnaría por última vez a Superman en Superman 4, película que es considerada la peor de toda la saga, y que le marcaría un fin en la pantalla al hombre de acero. También en ese año conocería a la que sería su segunda esposa, Dana Morici. Su noviazgo comenzó a poco tiempo después de que se conocieron. Cinco años más tarde, el 11 de abril de 1992 se casó con la actriz, en una boda al aire libre en su granja del sur de Massachusetts. Fue una boda pequeña, solo con la familia y unos 45 invitados. De ese matrimonio nació su tercer hijo Will. Adquirieron una casa de campo del siglo XIX con siete acres, cerca de Nueva York. Dana se convirtió en su fiel e incondicional compañera hasta el final. Ambos participaron y colaboraron en causas para los más necesitados y por el medio ambiente. Tras pasar una temporada dedicado a los filmes de televisión, Reed volvió a la gran pantalla en 1993 como el senador Jack Lewis, en el filme Lo que queda del día, donde la crítica lo reconoció como un actor hábil y recursivo, que sirvió de apoyo a los estelares del filme Anthony Hopkins y Emma Thompson. En 1994 actuó en una comedia junto a Michael Keaton, siendo para muchos una curiosa reunión en la pantalla grande de los intérpretes de Superman y Batman. Ese mismo año actuó en el filme de HBO About Suspicion, película que según dicen fue una premonición de lo que vendría tiempo después para el actor, pues en la cinta encarnó un detective que cae inválido tras recibir un disparo y queda postrado en una silla de ruedas. En 1995 se estrena Villar of the Damage, dirigida por el director John Carpenter, una versión de la película original de 1963, la que se convertiría en su última película. Ya que el 27 de mayo de 1995 la vida del actor cambió para siempre. Durante un concurso de quitación con salto de obstáculos, en Virginia al intentar superar un obstáculo cayó de cabeza de su caballo, provocándole la fractura de dos vértebras cervicales y le seccionó la médula espinal, quedándose sin poder respirar, perdiendo al mismo tiempo la movilidad de todo su cuerpo. Desde entonces permaneció en una silla de ruedas con respiración asistida. Tras ser sometido a una peligrosa operación, sólo pudo recuperar la movilidad de dos de sus dedos de la mano izquierda, que consiguió articular con mucho esfuerzo. Los médicos salvaron la vida de Rip, pero anunciaron que la lesión era de carácter irreversible. Christopher pasó seis meses en el Instituto de Rehabilitación en Nueva Jersey, mientras Dana transformó la casa para adecuarse a una nueva realidad familiar. El actor no se ocultó de los medios y, gracias al apoyo y amor incondicional de su esposa, se sobrepuso y no dejó que su autoestima decayera. Siguió trabajando y continuó la labor activista social que había hecho antes. Colaboró con entusiasmo desmesurado con asociaciones como la UNESCO, para contribuir por causas similares a la suya. También asistía al Senado a pesar de su condición para intentar que éste permitiera trabajar con células madres embrionarias a los investigadores, para intentar conseguir el mayor deseo de Rip, volver a caminar. Su esposa Dana fue un apoyo fundamental para que Rip pudiese recuperarse emocionalmente en los primeros momentos de esta dura etapa. Ella permaneció como una incondicional compañera hasta su deceso, ganándose la estima, el respeto y la herminación por su anegación y coraje. También la fundación trabajaba para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con discapacidades. El actor asumió la presidencia de la fundación y colaboró junto a su esposa con programas de becas que otorgaron más de 16 millones de dólares, organizaciones que ayudaban a personas que viven con parálisis. No solo eso, sino que también colaboraron en la fundación de un centro de recursos para parálisis, que ha llegado a ayudar a decenas de miles de personas que viven con parálisis y a sus familias a conseguir los instrumentos útiles y necesarios para el estilo de vida para las personas con este tipo de lesiones. Dana adecuó la casa en la granja para la nueva situación de su marido y dejó en segundo plano su carrera. Christopher Reed, gracias a los cuidados y amor de hogar, logró asumir su condición de discapacidad. En marzo de 1996, un año después de su accidente, durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar, un poco más recuperado y logrando hablar con mayor facilidad, el actor fue presentado sobre el escenario en su silla de ruedas. Fue aclamado por todos los actores asistentes, en donde Christopher pidió a la industria cinematográfica que dedicara un poco más de tiempo y esfuerzo para prestar más atención a los problemas sociales en el que se encuentran miles de personas. En 1997, dos años después de su accidente, Reed debuta como director en el filme que narra un drama de un joven enfermo de sida quien va a superar sus últimos días en compañía de su familia. También apareció como invitado especial en un par de episodios de la serie Smallville, como Virgil Swan, un científico que le dio a Clark Kent las claves sobre su verdadero origen, siendo estos dos de los episodios con mayor audiencia de la serie. En 1997, Reed obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En la ceremonia asistieron el actor, su esposa y sus hijos. Reed escribió su autobiografía titulada Sigo siendo yo, publicada en 1998. En este libro, él escribió que poco tiempo después del accidente le sugirió a su esposa lo siguiente, tal vez deberías dejarme y tal vez yo debería suicidarme. A lo que ella respondió, te diré una cosa, te apoyaré en todo lo que quieras hacer, porque es tu vida y tu decisión, pero quiero que sepas que estaré contigo para siempre, toda la vida hasta el final. Sigues siendo tú y te amo. Christopher dijo, esas fueron las palabras que salvaron mi vida. Desde entonces el actor nunca más pensó en suicidarse. El título de su autobiografía lleva ese nombre debido a aquellas palabras de su esposa. Reed no renunció a la lucha y sus conferencias fueron un ejemplo de lucha contra la adversidad. Continuó realizando charlas e incluso apoyó a su esposa en varias actividades de índole profesional. Siempre estuvo a la vanguardia como estandarte de los estudios para la cura de parálisis de la medida espinal. Reed incluso llegó a ofrecer su cuerpo para experimentos de neurotransmisores. En uno de ellos implantaron celdas electrónicas que generaban pulsos eléctricos que estimulaban la reacción refleja y que le hacían mover sus extremidades de manera robótica. Aunque hizo una presentación en público, esto no prosperó en el futuro. Reed seguía sometiéndose a tratamientos y continuaba su labor de activismo, asistiendo y dando conferencias, ya que a pesar de no poder moverse podía hablar perfectamente y respirar con ayuda de respiradores en una sección de su cuello. A principios de 2004 dirige una película sobre Brooke Ellison, el primer tetrapléjico que se gradúa de la Universidad de Harvard. Su esposa fue una de las protagonistas de esta película. Esta sería la última participación de Reed en la dirección de un filme, pues al pasar el tiempo su organismo se deterioraba. Le aparecieron escaras y sus músculos sin uso comenzaron a atrofiarse. Se hizo susceptible de sufrir infecciones. Una de ellas fue peor que las demás. En octubre de 2004 le estaban tratando un problema de hipotensión causada por sexis. Por primera vez Dana tuvo que alejarse de su esposo para asistir a un compromiso profesional. Y momentos después, siendo 9 de octubre, Chris tuvo un ataque cardíaco después de recibir un antibiótico para la infección. Entra en coma sostenido y es llevado al hospital. El domingo 10 de octubre de 2004 se daba la triste noticia. Christopher Reed fallecía a los 52 años de edad. Su esposa pudo llegar justo unas horas antes para despedirse de su esposo. Después de la muerte de su esposo, Dana asumió la presidencia de la fundación y dijo que la misión que había dejado su marido era interminable y continuó trabajando. Sin embargo, un año más tarde, Dana fue diagnosticada de un tumor maligno en el pulmón, siendo no fumadora. A causa de ello, falleció 17 meses después de la muerte de su marido, en marzo de 2006. Hasta principios de 2013, la fundación de Reed y su esposa había otorgado más de 110 millones de dólares en becas de investigación y más de 16 millones en subsidios para mejorar la vida de las personas discapacitadas o con parálisis. Christopher Reed fue una persona muy amable toda su vida, un gran apasionado por colaborar con las personas que más lo necesitaban y sobre todo con los niños especiales y personas enfermas y también discapacitadas. Fue una activista social y aprovechó la fama que le dio Superman para apoyar diferentes fundaciones que trabajaban por los enfermos. Sin duda, una gran persona que nunca dejó de luchar a pesar de todas las adversidades. Hasta siempre, Christopher Reed.